Luis Amador Pérez Vázquez, quien se dedica por ser manager de artistas de la música vallenata y gestor cultural de la alcaldía de Uyupar, fue secuestrado por el grupo armado organizado Clan del Golfo, quienes horas después, gracias a la rápida reacción de las tropas del Ejército Nacional, fueron puestos en libertad. En una importante y rápida operación conjunta e interinstitucional, realizada por el GAULA Militar Caribe, CTI de la Fiscalía General de la Nación y soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Nº 2, se logró el rescate de Luis Amador Pérez Vázquez y Sergio Mario Carrillo Padilla. Este grupo exigía por la liberación de los dos secuestrados la suma de 20 millones de pesos mediante videos intimidatorios. Luego de horas de búsqueda y gracias a la activación de los protocolos de inteligencia de las unidades del GAULA Militar Cesar, GAULA Militar Caribe y el apoyo del CTI, se realiza el despliegue a las tropas de la 2ª Brigada, logrando la ubicación de la víctima en la vía oriental a la altura del municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. Posterior a su ubicación, los delincuentes al percatarse del operativo emprenden la huida, dejando en libertad a Pérez Vázquez y Carrillo Padilla.